El cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur Sale Melec Y Guayaquil empieza a temblar Porque el más grande va a saltar Ese Melec Ni la muerte nos separará Esta es tu hinchada que te levanta Y canta la boca, se encienden las pecadas Y desde el cielo te la va a empujar La preferencia con sus globos y papeles Y las tribunas lo paran de saltar Pobre Belén Estudio jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratao Me saluda Gustavo Serrano, soy su abogado Estudio jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratao Me saluda Gustavo Serrano, soy su abogado Estoy presto a solventar cualquier duda o consulta legal que ustedes requieran Estoy a las órdenes Ofrecemos servicios legales, civiles, mercantiles Inquilinato de referencia, inmobiliarias y penales Dirección del estudio Francisco de Peicasa, 407 y General Córdoba Edificio Alfil, segundo piso, oficina 204 Taller de multimarcas Olaya Que ofrecemos pintura interior y exterior de edificios Incluye pintura de obras de ingeniería civil Trabajos de tratamiento de la humedad de edificios De impermeabilización, mantenimiento y reparación de vehículos automotores Reparación mecánica, eléctrica y sistemas de inyección Taller multimarcas Olaya En Nicolás Augusto González 03 Entre Tulcán y Carchi Taller multimarcas Olaya Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos Al fin estamos al aire A veces hay cosas que se nos complican la vida Pero bueno, aquí estamos buscando la mejor manera de salir al frente De salir al aire Y saludar a ustedes, familia de la gente que nos acompaña A través de este canal TribluTV Hemos recibido mensajes a través de Facebook A través de YouTube ¿Qué pasa? No sale la señal Gracias por esa preocupación que tienen todos ustedes Porque a nosotros nos ponen una seria y gran responsabilidad En nuestras espaldas De saber que ustedes están detrás de cámara Escuchando nuestro programa Están esperando con ansias este programa Para poder estar un momento ameno Un momento grato Pasarla chévere Hoy en día nos estamos llenando como de colores Aquí en este canal Por ahí se están viendo unos cartoncitos Aparte de nuestra publicidad De la boca del pozo de la banda de rock De su CD Y además de Triblu de nuestra publicidad Vemos otras Ya hablaremos del caso Muchas gracias por estar con nosotros Hoy en día Este día de 18 de septiembre Estamos aquí al aire ya Hoy un día 18 de septiembre del 2013 Específicamente hace 7 años Falleció uno de los grandes goleadores Que tuvo el club Sport Emelec El señor Carlos Alberto Raffo Así que hoy se está cumpliendo 7 años Un abrazo fraterno para toda la familia Hay un gran hombre Un gran centro delantero Oiga, metía goles hasta por gusto Hasta... Bueno Hoy se cumplen 7 años Del fallecimiento de Carlos Raffo Así que un abrazo otra vez para sus familiares Queremos saludar y también dar un comunicado Porque nos ha llegado a través de Julio Vélez Hace poquísimo instante Nos llevó un mensaje Acerca de este gran amigo John Carey Quien en semanas atrás Tuvo un accidente de trabajo John Carey es de Durán Sus grandes amigos lo recuerdan Y saben lo que está sucediendo en este momento Así que... Nos conversó a través de Julio Vélez La esposa de John Carey Envió un mensaje a través de él De Julio Vélez Diciendo de que John Carey salió de terapia intensiva Es una buena noticia Que conforta a su familia Que le da esperanza a su familia De que ya lo han pasado a la sala Donde ya le van a estar mirando de otra manera Pero se puede decir prácticamente Que él ha salido de peligro Pero de todas maneras Estamos invitando a todas sus amistades A todas sus amistades A todos los panas yuntas de John Carey A acercarse A colaborar Si usted no lo hizo Hágalo por favor Ustedes saben que Cada centavo, cada dólar En este momento que estamos viviendo Difícil Cuenta Así que Por favor Acercarse a los familiares O específicamente a la esposa de John Carey Nos ha dado una buena noticia el día de hoy Salió de terapia intensiva Su cuerpo está Aceptando de buena manera El tratamiento que le están haciendo los médicos Y bueno Las oraciones No son por gusto Así que Un abrazo para la familia Un saludo para Julio Vélez Y para John Carey Que siga adelante Luchando por su vida Y luchando por salir De esta problemática Que le ha dado Un saludo también Para Galo Albarracín Galo Albarracín También el director técnico De UEFA Que tenemos en el Ecuador En Italia También decía No, no sale la señal No sale la señal Se escuchaba un grito Desde allá Galo Saludos para ti En Italia Ya están prácticamente En la madrugada Ya son siete horas más Que tiene con relación A nuestro país Y él está pendiente De nuestro programa Un saludo para ti Galo Y para toda la gente De la provincia del Oro Que vive allá Y a toda la gente Del Ecuador Que vive en Italia Queremos agradecerle Hoy en día Oiga Hoy en día Esto está Es de locura Mire esto Ay, ay, ay Si se ve bien Bueno Nos ha llegado Un obsequio De Ya no puedo ni hablar Parece que la boca me Se me hace agüita la boca De tanto ver estas cuestiones aquí Y no puedo comer de todo ¿Qué te parece Espartaco? No puedo comer de todo Tengo que estar A dieta me tienen A dieta me tienen Muchísimas gracias Queremos agradecer A quienes nos han enviado Estas hermosas ricuras A Win2Go Es un local que queda En Pedro Carbo Entre Junín y Luis Urdaneta Locales 11 y 12 Muchas gracias Alas para ir Queremos nosotros Agradecerle Ya le vamos a dar vuelta A ese producto Que está delicioso Mire Muchísimas gracias A Win2Go Por darnos Este obsequio Este regalito De estas alitas Vamos a destapar El premio Mire eso Ay, ay, ay Estas son alitas Picantes Hay de todo Hamburguesas Cocteles Para pasar en familia En Pedro Carbo Entre Junín y Luis Urdaneta Locales 11 y 12 Vayan No se arrepentirá Ya veremos Como hacemos Como hacemos Para que esta publicación Sea mensual Por lo menos Unas dos veces al mes Que nos manden unos regalitos De esta manera Sería rico Bueno Les agradecemos Vuelvo y repito Les agradecemos A Win2Go Por este obsequio De enviarnos Estas alitas Picantes Barbecue Hamburguesas Y los cocteles Que próximamente Estaremos degustando En su local Seguimos El día De esta semana Que pasó MLE salió MLE salió Se puede decir En vez de 3 puntos Perdiendo 3 puntos Aunque el partido Fue empatado Terminó empate Con Olmedo Pudimos haber ganado Pudimos haber salido Adelante de ese partido Lamentablemente Las cosas no se dieron Ya a MLE Le toca jugar Este sábado De nuevo A las 6 de la tarde Contra la Liga de Quito Aunque muchos dicen Que ya MLE Ya no tiene nada que hacer En esta primera etapa Ya no va a clasificar Por nada del mundo Porque hay equipos Que le han sacado 9, 10 y hasta 11 puntos Se habla de que No va a poder alcanzarlos Ya se verá Que hasta donde llegue MLE En esta primera etapa Pero lo que si Nosotros queremos Definitivamente Y todo el pueblo MLEcista necesita Es ya ver Definitivamente Una sola alineación Que ya no haya Ese trastoque De jugadores Hoy si Mañana no Está Leguizamón Está Vega Hoy Estrú Mejía Hoy Estrú No sé Hay un Incansable Momento Que nos está pasando A todos los hinchas De MLE De ver Como De ver como Nuestro club Es por MLE No tiene definida Una alineación Y eso pone nerviosa A la gente Al hincha No sé si Bueno Nacine me dice Que él está curado Contra todos estos dolores Y estos malestares Pero al hincha Definitivamente Lo tiene nervioso Porque No hay una alineación Una alineación Única alineación Como siempre se ha tenido Once jugadores seguros Y los reemplazantes Ya se sabían Que podían darse Según el detalle O según Como vaya El partido Pero lamentablemente Eso no estamos teniendo Eso no estamos teniendo Vengo leyendo Las alineaciones Que hemos tenido Desde hace tres partidos Atrás El único Hay dos Tres jugadores Que solamente Son los que dan la vuelta Y de ahí el resto Estamos cada día Difícilmente sabiendo Quién mismo va a jugar Ahora no va a jugar Joao Rojas Porque por cinco Tarjetas amarillas Va Va a tener que esperarse Un partido Esperamos que esa para Que tiene En este momento Joao Le sirvan porque Hace meses atrás Él estuvo sufriendo De unas contracturas Si no me equivoco Y lo vimos dentro Del campo de juego Como que todavía Tal vez No estaba totalmente En un 100% Pero Si el director técnico Te dice Vaya a la cancha Tienes que ir a la cancha Y tienes que ir a sacar Lo que tienes Esperamos que este Descanso de un partido De una semana Le sirvan a Joao Para que se ponga a punto Se lo necesita En el bombillo Al señor Colombiano Dios mío Zapata Entró Zapata En el equipo El día que se jugó Contra Independiente Se vio mejor fútbol Se vio mejor toque Tuvimos a alguien Que desde fuera del área Pudiera pegarle al arco Desde fuera del área Pero el día Que tuvimos este partido Contra Olmedo Como que volvió a caer En un profundo Ay hueco Donde no podía salir Y Zapata Es uno Aparte de Rodríguez Es uno Lo que tienen que ayudar En la media cancha A mover los hilos Del partido A mover los hilos De este club Es por ML Tenemos jugadores rápidos Tenemos jugadores Que tienen buen toque Pero No hay asociación De jugadores Que se Que se Que hagan triangulaciones Que lleguen con mayor velocidad Que el toque sea fluido Que no tenga que ser Un solo jugador El que tenga mayor tiempo Del balón Que sea algo más Más rápido Tenemos jugadores Que están esperando arriba A ver en qué momento Me tiran el balón El mismo Barceló Desesperado No sabe qué hacer Está esperando la pelota Bueno ML está En estos momentos Hasta el día de hoy Espero que el día sábado Ya cambie esta situación De que ML no sabemos Cómo va a jugar Quién entrará Serán los mismos Cometeremos los mismos errores Ojalá que no ML ya necesita De una vez y por todas Tener Una base fija De 11 jugadores Que puedan Comprometerse De por sí El señor Mejía Termina el partido Contra Independiente Pidiendo disculpas Como el mejor jugador Quedó como el mejor jugador De la cancha Y terminó pidiendo disculpas A nombre de todo el plantel Porque no sacaron El partido adelante Nosotros no queremos Ver En cada semana Que un jugador Pida disculpas Porque no se salió Con el partido Queremos que el jugador Llegue a las pantallas De cualquier canal De televisión A darle las gracias Al público Al hincha del club Sport ML A sus dirigentes A darle las gracias Porque pudieron salir Adelante en el partido Necesitamos que el club Sport ML Deje ese nerviosismo Que está siendo Transmitido Hacia la hinchada No es la hinchada La que le transmite El nerviosismo Al equipo Es el equipo Que está transmitiendo Al hinchada Un nerviosismo Y oiga Yo creo que El detalle específico Que está sucediendo ahora De que El jugador Número 12 La gente Que no podemos Estar en el estadio Lo que no podemos Estar gritando En los graderíos Creo que eso Le está pesando Mucho a la Meleca Por más que pongan Las bocinas En alto parlante Por más que pongan Todos los cánticos Que se Se escuchan A través de Del canal Cuando se está dando El partido Y se escucha Por los altavoces Que la gente De la barra De la boca del pozo Está gritando Tal o cual canción Para apoyar al club Definitivamente El alma El alma De la boca del pozo El alma De su hinchada Está haciendo falta En el estadio Dicen Y la gente De la liga pro Y me enteré También de que La gente De la boca del pozo De la original Boca del pozo Habían hecho llegar A la liga pro A su presidente Un documento Donde pedían De favor De que se pudiera Llegar En un 30% Al estadio Para poder Estar Apoyando al equipo Ya veremos Que sucede También he escuchado Otras voces De otras Instituciones De la boca del pozo Que están diciendo O todos O ninguno Bueno Lo que necesita Emelec Definitivamente Es que se acabe Este nerviosismo Nadie Nadie Les está Haciendo El contrapeso Y que Emelec Es una Institución Seria Y aparte De todo Tiene una hinchada Fiel Que no abandona Que está ahí Y que va a seguir Apoyando al equipo Aunque no estemos Dentro del estadio Apoyándolos Desde fuera Del estadio Desde nuestros hogares O donde estemos Estaremos siempre Apoyando 100% Al bombillo Nosotros somos Una hinchada Fiel Y aquí Lo estamos comprobando Este canal Está hablando Del club Es por Emelec No le estamos Dando machete Ni le estamos Cortándole la cabeza Al técnico Ni a los jugadores A ninguno Lo único Que necesitamos Y sabemos Y creemos Que esta institución Va a salir adelante Va a salir adelante Pero depende De ustedes Muchachos Los jugadores Hay momentos En que Cuando se está Dentro de la cancha Uno se olvida A veces De la estrategia Por sacar adelante Los partidos Hay que disfrutar Del encuentro Si vamos ganando Manejar bien El balón Como que nos quema La pelota Y después De ir ganando Un encuentro Le damos chance Al equipo Para que se nos Que nos encime Son cosas Que nos están pasando Y Tienen que cambiar Acá no le damos Machete Al club Es por Emelec Lo que le estamos Dando es simplemente Ganas Y fuerza Y hablando De la mejor manera De sus jugadores De su cuerpo técnico También de la dirigencia Y lo mejor De todo Que tiene El club Es por Emelec Su hinchada Su hinchada fiel Vamos a hacer Una pequeña pausa Vamos a entrar Un ratito Y luego Volvemos Con Más Y más En Triblu TV Es por Y que el cielo Es azul Se escuchan cantos Desde el sur Sale Emelec Y Guayaquil Empieza a temblar Porque el más grande Va a saltar Ese Emelec Ni la muerte Nos separará Esta es tu hinchada Que te levanta Mi casa La boca Se encienden Las pecadas Y desde el cielo Te la va a empujar Gustavo Serrano O para Tau Me saluda Gustavo Serrano Soy su abogado Estoy presto A solventar Cualquier duda O consulta legal Que ustedes requieran Estoy a las órdenes Ofrecemos Servicios legales Civiles Mercantiles Inquilinato de referencia Inmobiliarias y penales Dirección del estudio Francisco de Peicasa 407 General Córdoba Edificio Alfil Segundo piso Oficina 204 Talleres Multimarcas Olaya Te ofrecemos Pintura interior Y exterior De edificios Incluye pintura Incluye pintura de obras De ingeniería civil Trabajos De tratamiento De la humedad De edificios Y de impermeabilización Mantenimiento Y reparación De vehículos Automotores Reparación mecánica Eléctrica Y sistemas Y sistemas de inyección Taller multimarcas Olaya Te espera En Nicolás Augusto González 1103 Entre Turcán Y Carchi Taller multimarcas Olaya Definitivamente 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 No podía esperar Oiga Están deliciosas Espartaco Está delicioso Está rico Muchísimas gracias A Win2Go Muchas gracias Win2Go Porque esto está Delicioso Disculpen Disculpen a los que Están detrás de cámara Si les está dando ganas Si les está dando ganas Oiga Vayan a Win2Go Los están esperando Allá Que buen Oiga Delicioso Delicioso Ay Riquísimo Bueno Este Seguimos hablando Del club de Sporemelec Y ya bueno Decíamos exactamente Lo que está sucediendo Que las problemáticas Que se tiene No queremos entrar En esa cuestión De que 4-4-2 Que 4-3 No queremos entrar En esa parte Queremos entrar En la parte emocional Del equipo Que ya de una vez Por todas Deje su situación De estar No sé por qué Era el nerviosismo Que no sé A dónde los presionan No sé Pero ese nerviosismo Esa de no saber Qué hacer Voy ganando Y ahora Qué hago Quién la tiene Quién la coge Eso tiene que terminar Ya tiene que salir adelante Un verdadero líder Que no venga a insultar Que no venga a decir Cosas que no son No, no, no Un verdadero líder Que dentro de la cancha Agarre las riendas Del asunto Y que todos Son los jugadores Que se pongan Con el mismo overall Definitivamente ML es muy grande Es una gran institución Y ML es más que un gol Y tiene que salir Esa casta de campeón Y en este momento Que acabo de decir Que ML es más que un gol Y que tiene que salir La casta de campeón Son dos canciones Que sabe cantar La gente De la boca del pozo Oiga Ahí están esos discos Esperando En algún momento Haremos una nueva promoción Y la gente De la boca del pozo De la banda de rock Está a punto De sacar Su video oficial Su primer video oficial De la A favor del club Esmeret De todo lo que está haciendo Para Seguirle Cantando Al club De nuestros amores Hoy quiero Decirles a ustedes Que el cantante De la boca del pozo De la banda de rock Hugo Delgado Estaba cumpliendo años En estos días Así que lo estamos felicitando Al vocalista principal De la boca del pozo De la banda De la boca del pozo De la banda de rock Por eso le decía Que Tanto ML es más que un gol Y casta de campeón Es lo que es el bombillo Tiene que salir Esa casta de campeón Ponerla Ahí en la cancha Señores Ustedes no se han olvidado De jugar Ahí está El 70% De jugadores Que estaban jugando El año pasado Que es lo que está sucediendo Tienen que salir Nada más A recordar Esa memoria Ponerla Y recordar Todo lo bueno Que hicieron el año pasado Y ponerla En este momento Así con la confianza De todo el mundo Hemos perdido Puntos importantísimos Y esto no puede Seguir sucediendo Así que Hoy día Escuchaba por ahí Al director técnico Julio Vélez Si no me equivoco Julio Vélez Creo que se llama El señor Vélez El director técnico Vélez de Macará Diciendo de que Mele es un león dormido Que en cualquier momento Se despierta Esperemos que así sea Estamos esperando Que así sea La boca del pozo La gente Su hinchada Todos esperamos Que Mele despierte Y de una vez por todas Fluya ese fútbol Que siempre nos ha tenido A nosotros Acostumbrados En cada vez que íbamos Al estadio Y ahora Que no podemos Lamentablemente Nos da mucha pena Tristeza Pero así toca Y hay que seguirse cuidando Porque la pandemia Porque la pandemia No ha terminado La pandemia No ha terminado Así que lo que ha terminado Es ese asunto Nada más De que ahora ya pueden andar A nivel nacional Con ciertas libertades Pero ya los GAT Municipales Han puesto ciertos Ciertas formas De poder Decirle a la gente Que tenemos que cuidarnos Oiga A veces es triste Ver Cómo hay esos problemas Terribles De que la policía nacional Se golpea Con Con el civil El civil golpea Al policía Que falta De Esa cultura Esa falta De respeto Que se ha dado No sé Quién es el culpable Si el civil O el O el de la institución Policial O la fuerza No tengo idea Quién es el culpable Pero yo creo Que hay que poner De ambas partes Ya Es hora De ponernos El respeto Estamos a punto De No poder Controlar Esta situación Están tratando Las autoridades De ver Y de Hay personas Que dicen No Es que Esta gente Está ganando dinero Por eso no quieren Terminar esto No La pandemia Sigue La pandemia No ha terminado No es que es aquí Solamente en Ecuador Es en todo el mundo No es solamente En Guayaquil El problema Es en todo el mundo La pandemia Está en todo el mundo Así que Hay que cuidarse Y hay que tener Muy en cuenta Esa situación Por favor Hay veces Que la gente Cree que es Superman Que no les va a pasar Nada Pero bueno También queremos Saludar A Lupito Druet Oye Lupito Con él conversé Lupito Druet Alex Alex Lupito Druet Es hijo De El profesor Druet El fallecido Profesor Druet Lupito cumplió años Y lo llamé El día del cumpleaños Y le digo Lupito Felicitaciones Ahorita Has de estar Comiendo ceviche Has de estar Como loco No me dice Estoy haciendo Unos papeleos En el centro Celebrando su cumpleaños Haciendo unos papeleos Bueno Lupito Igual Te deseamos Lo mejor del mundo Siempre Y un saludo Para ti Y a toda 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 tu familia A toda la familia Del profesor Lucho Druet Queremos anticiparnos Entonces en este momento Ya nos estamos poniendo En un detalle preciso El día En esta semana El día El día miércoles Estuvimos en la cancha De Durán En el Folke Anderson ¿No? No es la cancha De Durán El Sandifor Entonces estuvimos En la cancha Del estadio Sandifor Así es la historia Estuvimos Con las cámaras De Triblu TV Hicimos una entrevista Ahí A El señor Teodoro Cercado Quien fue un exjugador Del club Sport MLEC Y nos dio Ciertas Ciertas palabritas A este canal Para que todos ustedes Los escuchen Así que Ya lo vamos a lanzar Al aire Para que todos ustedes Estén pendientes de eso Y seguimos Y nosotros Porque en nuestro canal Está un saludo Para Un saludo Como le digo Para Galo Albaracín Próximamente Vendrán nuevas Publicidades A nuestro canal Y le mandamos Un saludo A toda la gente De la confraternidad Luis Druet Un saludo especial Para todos ustedes Mira también Dice un saludo Para Víctor Montaño Víctor Montaño Nuestro gran amigo Miyagi Dice Hola grupo Bendiciones para todos Que Dios Los bendiga siempre Y donde estén Bendiciones Gracias Miyagi Saludos de Víctor Silva Saludos para Trilú Dice Víctor Silva Saludos para ti Gonzalo Delgado Saludos gran programa Vívemele Mañana ganamos El hijo del abogado Sale aquí Ay 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 El hijo del abogado Mañana ganamos Hay que tener fe Hay que respaldar Hasta lo último Por eso somos La hinchada fiel Vamos Triblu TV Gracias Gonzalo Delgado Ángel Espinosa Mi coronel Espinosa Sigue adelante Con tu programa Igualmente para Espartac Un saludo Muchas gracias Mi coronel Ahí está saludando ¿Qué es esto? Esa Esa tú a tú Ahí Vamos con lo de Teo Cercado A ver que nos responde A ver que nos dice Acerca de lo que está sucediendo En el público Por Emelec Será algo sencillo Buenas noches Aquí haciendo fútbol En la cancha de Urán En este hermoso Estadio de toda la vida ¿Qué te parece Teodoro? ¿Cómo estás? Bueno Antes que nada Gracias por la unidad Te felicito por el programa Que estás llevando Tribu Sí Bueno Tú sabes Que nos criamos En una cancha Hemos vivido Lo que es el fútbol Efectivamente Ver gente Profesionales Como nosotros Como el Tanque Hurtado Tony Bateoja Jugadores que fueron Estrellas Digamos así Dentro del fútbol ecuatoriano Y de la selección ecuatoriana Estuviste en el club Esporte Melec Y lamentablemente Tal vez mucha gente No te conoce Porque se acuerdan Los de atrás ¿En qué año Estuviste en el bombillo De Teodoro? Yo llegué al Melec En el 84 El 84 El mes de octubre Me recuerdo tanto El pase costó El mío En ese entonces 20.000 20.000 surtes Ah, y harta plata Harta plata Sí Era harta plata Exactamente Y nosotros ganábamos Yo ganaba 20.000 mensuales 10.000 quincenales Y así Cuando llegamos ¿Para qué? Tuvo la oportunidad De jugar dos partidos profesionales Uno con el Quevedo ¿De centro delantero? No, no Mi puesto fue siempre 5 Volante de contención Volante de contención Harto físico Bastante físico Corriendo ¿Con qué estabas jugando? Cortando ¿Con qué jugabas ahí? Bueno, ahí los titulares Porque yo siempre alternaba Era Clever Fajardo Morán Frayjó Este El mismo Estíbar Quintero ¿Qué equipo? Osvaldo Páez ¿Qué equipo de aquellos? Pastor Párez Que también hacía de engancho Y aunque ganabas 20.000 sucres mensuales Tampoco era la gran fortuna Pero sí te ayudaba familiarmente Por supuesto En ese entonces El sueldo básico era de 1.300 1.300 sucres Ok Y ganar 20.000 sucres mensuales El futbolista siempre ganaba un poco más Y en ese entonces Los extranjeros ganaban dólares Pero jamás olvidaron de jugar por la azul Claro La inspiración Y las ganas de uno de pequeño Y cada vez volver a entrenar Y de pronto estar en la cancha Poniéndote la camiseta de azul Eso es algo maravilloso Que todos los jugadores profesionales Normalmente siempre se esperaba En la mensualidad Eso era cierto La quincena La quincena Pagaban quincena Sobre Un sobre también A mandir Siempre me acuerdo Llegaba el quince Y te cancelaban En aquel tiempo Te daban la plata en la mano En el estadio mismo Así es Ahí terminaba el entrenamiento Y lo cancelaban Entonces estaba el ingeniero Guzmán El ingeniero Guzmán Haciendo de todo Para tratar Hacía maravillas Por supuesto En ese entonces Pero no cancelaban a todo Eso era importancia Y además Te daba tranquilidad Por supuesto Un bombillo Que en aquel 84 Como tú me dices Era un gran equipo Hermano Inclusive llegó Casi los mismos jugadores Llegaron a quedar campeones En el 88 Claro, claro La base Los extranjeros En ese entonces La bomba La bomba rubia Cáceres Estaba Un tejerrago Un caballero Un Silva También un uruguayo Néstor Silva Exactamente ¿En ese tiempo Era Luis Grimalde el técnico? No En ese entonces Estaba el profesor Jorge de Lazo Ah, ok Jorge estuvo en ese entonces Y después En el 85 Ya llegó El profesor Luis Grimalde Una variedad Increíble De directores técnicos Que Melea Ha tenido de categorías Hoy en día Tiene un técnico De categoría Porque no creo Que Rescalvo No lo sea Vino haciendo Un buen performance Una buena performance En Independiente Hace dos años Si no me equivoco No le está saliendo Las cosas En Emelec Hay algo que está teniendo Por ahí Algún inconveniente Algunos dicen Que es el técnico Otros dicen Que los jugadores En definitiva Emelec Siempre ha tenido Altibajos Como cualquier equipo Saldremos de ese bache Néstor Jugadores Porque nos hemos dado cuenta Que el técnico También Porque buenos jugadores Tenemos Por supuesto Pero se equivocaron Algunas De pronto La desesperación Porque imagínate Ponerse en el puesto De Rescalvo Que él trata No creo De perder los partidos No? Obviamente Pero Si está fallando Por ejemplo El otro partido En la otra vez Un partido Ganado Prácticamente Con el Independiente Hace dos días Ariante Saca el de enganche El que estaba Teniendo la pelota En Emelec Y se vinieron Con todos los Independientes En cuestión de eso Nos quitaron el balón Así es Bueno Al final de puesta Esperamos que Melec Este sábado Que nos toca jugar Contra Liga de Quito Que es un partido Durisísimo El que le toque a Melec Pero sabemos Que Melec Va a sacar Y que va a comenzar A hacer los partidos Que toda la luchada Quiere Que toda la luchada Espera Si Esperemos Pongan De su parte Y se consiente Y se quede Melec Dentro del campo Dentro de la Constitución Y la victoria De su partido Es un gran Y tiene que estar En los equipos En los puestos En el lado Teodoro Seminago Un exjugador De Villos Del 84 Gracias Teodoro Muchas gracias Gracias Cuidate Gracias Sí señores Hemos escuchado A Teodoro Cercado Las apreciaciones De como Él Ve de que En el equipo Del club Sport Melec Están sucediendo Algunos inconvenientes Muchos de ustedes Los que están En la casa Nuestros hinchas Todos nos creemos A veces nos creemos Dirigentes Nos creemos Directores técnicos Creemos que somos Preparadores físicos Creemos que somos Mejores que inclusive Los jugadores Que están dentro De la cancha Pero definitivamente Estar en una institución De esta naturaleza Como el club Sport Melec Se lleva Sobre las espaldas Un peso Bien grande Bien gigante Ya lo han hecho Grandes jugadores Por eso aquí En este programa Han pasado Exjugadores Del club Sport Melec Quienes nos han Contado Sus anécdotas También han tenido Inconvenientes Cuando empezaron En el club Y siempre Se tiene inconvenientes Pero Han salido Adelante Eso esperamos Que Melec Salga adelante Con el equipo Que tiene Con los jugadores Que se tiene Son los jugadores Que pidió el director Técnico La dirigencia Se los dio Esperemos que Ese grupo De gente Ese grupo De muchachos Que están ahí Salgan adelante Que se olviden De una vez Y por todas Y salgan A dejar Todo dentro De la cancha Pero siempre Poniendo Aparte del corazón La inteligencia Hay que tratar De ganar los partidos De la mejor Manera posible Si se puede jugar Bonito Ganaremos Jugando bonito Pero si tenemos Que ganar Con las Aquí Así ganaremos El partido Porque Melec No puede seguir Regalando puntos Así no clasifiquen Esta primera etapa Melec Igual tiene que sumar Puntos Para la siguiente Así que Esperamos que el club Es por Melec Salga de esta Jugadores Esperamos que ustedes Salgan Que pongan La casta De lo que ustedes Son Jugadores Con calidad Jugadores Que tienen Inteligencia Sabiduría Rapidez Velocidad Para poder Sacar adelante Al club Al club Que a ustedes Los está Protegiendo En todo Así que Eso lo tenemos Bien clarito Señoras y señores Queremos seguir adelante Con nuestro programa De Triblu TV Estamos muy Muy contentos Porque ustedes Están pendientes De este programa El día sábado Sin temor a equivocarme Estamos conversando Con Espartaco Con John Espartaco El día sábado Es muy posible Que estemos En Chongón Al mediodía Porque va a haber un partido De ex jugadores Por ahí Bueno Vamos a estar En un campeonato Que hay para Cincuentones En Chongón Este día sábado Al mediodía Así que Allá nos encontraremos A toda esa gente Que está jugando Y participando En el campeonato En Chongón Al mediodía Estaremos por ahí Visitándoles Con las cámaras De Triblu TV Una vez más Queremos decirle Y agradecerle A Go2Go Oye A Win2Go Que ricas alitas Que nos han enviado Muchísimas gracias En algún momento Estaremos visitando Este local Para poder Disfrutar de algo más Disfrutar de algo más Muchísimas gracias Por haberse hecho presente Con estas alitas Para picar en la noche De hoy Que estábamos Para nosotros Ha sido de mucha satisfacción De aquí nos vamos A despedir del programa Ya próximamente Queremos agradecerles A ustedes por todos Y no nos olvidamos De Miyagi Con Miyagi Hemos estado Entablando conversación Por interno A sabienda De las buenas noticias Que tenemos Así que Miyagi Esperamos un poquito Para que tú puedas decidir Ya la fecha exacta De poder Venir desde Esmeralda En tu bicicleta Hacia Guayaquil Pero lo mejor De todo Son las buenas noticias Que te dimos Se van a cumplir Estamos muy seguros Que se van a cumplir Para ayudarte A que tu sueño Sea realidad Porque lo estamos Lo estamos haciendo De buena manera Porque es un sueño Tuyo a nivel personal Una persona Que tiene discapacidad Del 75% A quien lamentablemente Por este asunto De los carnés Discapacitados Les han quitado Creo el bono Hasta tener Nueva información Y saber exactamente Quienes son los que Realmente necesitan Estás padeciendo Por este momento Y sabemos nosotros Que tenemos que hacer Algo por ti Y las buenas noticias Han llegado El día que estuve Conversando contigo Hace unos días Que estuve conversando Contigo La vamos a publicar Aquí por este Por este medio La vamos a decir Por este Por estos micrófonos Estará de invitado En su momento La persona Que va a poner Muchas cosas A favor tuyas Millagui Y lo bueno de todo Es que estamos contentos Por esa situación Triblu TV Te agradece Más bien Porque tú Nos has tomado En cuenta Para poder Estar Difundiendo Este sueño Que tú tienes Por el amor Que tienes Por la divisa Por el amor A los colores Por el amor Al club Spore Melec Gracias Millagui Por confiar en nosotros Nosotros no te vamos A defraudar Y el club Spore Melec No va a infraudar A su gente El club Spore Melec Va a sacar su casta De campeón Y va a salir adelante Así que Por este Día 18 De septiembre Nos estamos despidiendo Así que Para ustedes Gente Del club Spore Melec Su hinchada Familia de Melecista Triblu TV Se despide Con el sueño De Millagui Vamos Millagui Porque tu sueño Está por cumplirse Está por cumplirse Triblu TV Se despide Hasta pronto Como Mena Como Pedro Quiñones Lezamón Y otros Del club Melec Del equipo Del bombillo Pero siempre Nos encontramos Con una imagen Principal De un chico A este chico A quien Le llaman Millagui Sus amistades Sus amigos La gente Que lo conoce Millagui Millagui Tiene un sueño El nombre Específico De él Su nombre Es Víctor Montaño Es de Esmeraldas Es de Esmeraldas Pude hablar Con él Personalmente Y me dijo Que tenía un sueño Que tiene un sueño Ese sueño Venir desde Esmeraldas Venir desde Esmeraldas En su bicicleta Hasta la ciudad de Guayaquil Un trayecto bastante largo Pero que él Por el amor Por el amor Por el amor al club Espor MLE Y por el amor Al bombillo Quiere realizar Ese sueño Él es Un chico Discapacitado Con quien hoy día Hablaba Y me decía Yo lo voy a hacer Lo único Que pido Que cuando pase Por todas las ciudades Por todos los Cantones Y pueblos Viniendo desde Esmeraldas Hacia acá Lo único Que pido Que la gente Del bombillo Que viven En todas esas ciudades Me apoyen Salgan a apoyarme A darme fuerza Porque yo tengo Que llegar a Guayaquil En mi bicicleta Y yo sé Que lo va a lograr Nosotros Desde acá Triblu TV Vamos a seguir Diciendo tu nombre Miyagi Víctor Montaño Desde Esmeraldas Desde el centro De Esmeraldas Te vamos a seguir Apoyando Te vamos a apoyar Para que puedas lograr Ese sueño anhelado Que tienes Por la divisa Que amas Por todo Que representa Para ti El club Es por MLM Triblu TV Desde hoy Y en todos Los programas Que tendremos De ahora en adelante Vamos a nombrarte Miyagi Vamos a nombrarte Víctor Montaño Te vamos a nombrar Porque desde acá Vamos a darte Toda la fuerza Del mundo Para que ese sueño Que tienes Puedas realizarlo Miyagi Con todo el corazón Triblu TV Te agradece Por haber hecho Llegar este video Y decirnos Cuál es tu sueño Y lo vas a lograr Y lo vas a lograr Mi pasión Es por ti que el cielo es azul Se escuchan cantos Desde el sur Sale Melec Y el sur Y Guayaquil Le empieza a temblar Porque el más grande Va a saltar Ese Melec Ni la muerte Ni la muerte No se parará Este es tu hinchada Que te le da